¿Preparado para verlo? En este tutorial vas a aprender sobre el tratado de voces. Te voy a enseñar lo siguiente. 1. Dar brillo a una vocal. 2. Ecualizarla. 3. Comprimirla. Y 4. Hacerla más profesional mediante reverb. Soy Daniel Mesa de Componemos. Y este tutorial va para Abraham González. Felicidades que eres el ganador de este viernes. Y empezamos. Bien, como verás, tengo aquí una vocal. Se trata de una vocal masculina. Vamos a añadirle brillo. En este caso voy a usar el BBE Sonic Maximizer. Estoy dando unos ajustes muy radicales. Para después tratarlo con el ecualizador. En realidad puedes usar muchos plugins. En este caso estoy usando BBE Sonic Maximizer. Pero tú puedes usar el plugin que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora vamos con el ecualizador. En este caso tengo bastante brillo ya que se lo di con el otro plugin. Sin embargo voy a aumentar un poco más el brillo. Voy a hacer aquí un pequeño corte sobre los graves. Y voy a ir viendo lo que necesita la voz. En este caso como es masculina no quiero tanto brillo. Es decir, lo que quiero es quitarle más brillo del que tiene. Ya que le he añadido con el otro plugin bastante brillo. Y aumentar esas frecuencias que hagan de la voz una voz mejor. Vamos a comparar. Tiene mucho brillo. Pues le voy a quitar un poquito aquí. Aquí lo que estás viendo es como he aumentado un poco el cuerpo de la voz. Dando un poquito más de medios tirando agudos. Y un poco más incluso en los graves. Lo que sí me interesa es no cortar demasiado los graves. Porque esta voz es de hombre. Y tiene esos graves que eso puede dar más vida a la vocal. Ahora vamos con la compresión vocal. En este caso estoy usando el Rbox de Waves. Es un plugin único. Que te va a comprimir la voz. Para que suene mucho más fuerte. Y consistente. Es muy sencillo los controles que tengo. Y lo único que voy a hacer es que comprima. En este caso pues le voy a poner a unos menos siete. Quiero que compares. Son ajustes muy radicales. Y yo quiero que uses los que a ti te convengan mejor. Como ves vamos por pasos. Y te estoy mostrando una manera muy sencilla de hacerlo. Así que ahora vamos con la reverberación. En este caso estoy usando el Art Acoustic Reverb. En un canal de envío. En el primero. Para lograr una voz que suene profesional. Voy a buscar desde el Factory. Desde aquí. Desde sus presets. En For Vocals. Esta voz que se llama Mal Box Short Room. Es decir. Es una sala corta para la voz. Este plugin es increíble para la reverberación. Te lo recomiendo. Es Arts Acoustic Reverb. Voy a aplicarle reverberación. Y voy a ir viendo como suena. Can't believe the way she did me wrong like that. Cuando juegues con la reverberación te recomiendo que tengas especial cuidado. Ya que muchas veces se acostumbra el oído y nos pasamos de rever. En este caso estoy aplicando ajustes muy radicales. Aplica tú los que creas necesarios. Y finalmente he linkeado todo para que escuches el antes y el después. Así sonaba antes. La voz estaba muy apagada. Así suena ahora. Antes y después. Como ves, la voz ha ganado cuerpo y ha ganado un sonido más profesional. Espero te haya gustado este tutorial. Suscríbete a mi canal donde vas a encontrar un montón de vídeos para hacer tu música. Comenta aquí abajo y síguenos en Facebook donde vas a poder ser el protagonista del próximo viernes. Muchas gracias y hasta la próxima.